¿Qué tal chicos? ¿Qué tal están? Un nuevo día y pues nueva revelación de campeón y como siempre espero que la estén pasando muy pero que muy bien. El día de hoy nos tocó Don Papito Bardo, ¿de acuerdo? Curioso pero latinando un par de cosas que comentamos ayer en el directo sobre... Ah, dije bueno, seguramente va a bufar de manera aleatoria a todos los bichos en la mesa o en el mazo y hasta mencioné la combinación con Piltover y pudimos ver, creo, si no me equivoco que en el video de presentación se jugaba con Piltover, ¿ok? Ya vamos a hablar un poquito en detalle sobre todo esto. Antes, rápidamente, recuerden que este mismo sábado, 2 y media de la tarde hora México, voy a estar co-transmitiendo el Seasonal, ¿ok? Tenemos 4 latinos representándonos, creo que un uruguayo, 2 argentinos, 5, un uruguayo, 2 argentinos y... Un uruguayo, 2 argentinos, un mexicano... Ah, no, creo que son 4, o eran 5, no recuerdo bien, pero por ahí estamos. Así que por favor, pásense, síganme en Twitch para que estén al tanto del questring y pasemos una rica tarde porque va a ser larga, ¿de acuerdo? Este, ya al haberse revelado Bardo, mañana tenemos seguidores de diferentes regiones, pasado mañana, seguidores pertenecientes a Annie y pues un día posterior en la presentación de Don Mamita Annie. Dicho eso, vamos a empezar con las cartas de hoy. Disculpen que se las muestra, sí, pero es que no se han publicado todavía las cartas en los sitios oficiales. Pero bueno, de todas formas, inglés no saben la mayoría, así que tengo que traducírselas como puedo. Bueno, Bardo, antes de hablar de Bardo rápidamente tenemos que recordar lo que hace la nueva palabra clave, que es bendición. Las bendiciones se plantan en otra carta de un mazo. Cuando se roba esa carta se activa su efecto, sea cual sea el de la bendición. En este caso, por ejemplo, el efecto que trae Bardo con sus bendiciones son las campanillas. Las campanillas pues otorgan más uno y uno a un aliado aleatorio en la mano. Es decir, basta con que robemos esa carta que tenga la bendición para que se active el efecto y bufee cualquiera de los bichos que tengamos en la mano. El tema acá está en que si no tenemos bichos en mano, pues se desperdicia la campanilla. ¿De acuerdo? Algo parecido como lo que sucede con las trampas aturdidoras de Caitlyn. Si se activa y no hay nada en mesa que hacer el objetivo, pues se pierde tranquilamente. Dicho eso, ustedes ya saben de que Jin trajo consigo una nueva característica, campeones de Runaterra. Que permite, que nos obliga realmente a cumplir ciertas exigencias a la hora de crear un mazo para meter dicho campeón en él. ¿Y qué ganamos nosotros a cambio? Bueno, pues la posibilidad de optar por ciertos beneficios. Véase, usar cartas de diferentes regiones, cartas con palabras claves, lo que sea. Cada campeón de Runaterra tendrá alguna exigencia diferente. En este caso, de papito Bard, ya les mencioné que origen es la condición que se debe cumplir en el mazo para poder incluir a Bardo. Entonces, en este caso, de Wandering Cartaker es el origen de Bardo. ¿Qué nos especifica? You may put, deberás colocar cualquier carta que plante campanillas en tu mazo a la hora de crearlo. ¿Ok? Entonces, ya acá nos está obligando a meter todo el arquetipo de Bardo prácticamente en el mazo. O por lo menos las de las campanillas. Esto obviamente que es para promover dicho arquetipo y toda la paja. ¿Qué más? Al comienzo de la ronda, planto una campanilla en tu mazo por cada Bardo con el cual hayan el mazo. Por cada Bardo que hayan el mazo, tan simple como eso. Obviamente que esto pues hace alusión a que mientras más copias Bardo tengamos, pues mejor. Tan simple como eso, pues mejor. ¿Qué más? Ya hablando directamente de Bardo, ¿qué tenemos por acá? Bardo, un coste 4, 2, 5. Esto le puedo dar un poquito de zoom, creo, porque después, bueno, creo que le di mucho. Igual no cambia mucho, pero ahí lo tienen. Este, Bardo, 2, 5, coste 4. Está bien, está bien. Acaba interesante obviamente activar constantemente las chimes, ¿no? Las campanillas. Al atacar, planto 3 chimes de manera aleatoria en las cartas de tu mazo. De nuevo, lo que comentamos el de ayer. Era claro que iba a tener una buena sinergia con mazo Jager, ¿no? Condición de subida de nivel. Si has incrementado el total de stats de aliados durante la partida o en la mano por 20. O sea, más de 20. Acá también se cuenta tanto daño como vida. Es decir, que cada chimes cuenta por 2. Lo que nos lleva a que basta con que activemos chimes 10 veces para que prácticamente Bardo evolucione. Bardo ni siquiera tiene que ver dichos aliados ser buffados para evolucionar. Bardo evoluciona desde el mazo. También cuentan efectos como lo puede ser cacada pálida, sharp side, cualquier cosa que buffee. También beneficia al arquetipo de Bardo y su evolución. O sea que realmente no se ve tan complicado evolucionar. Siendo sinceros, lo importante acá es meter esas chimes lo más rápido que se pueda. Y obviamente cambiarlo con cacada pálida, cualquier cosa con 20 stats. Tan simple como eso. Bardo evolucionado, suponiendo que Bardo evolucionó. Al atacar ahora planta 6 chimes en cartas aleatorias de tu mazo. Cuando activas una campanilla, le otorgo más 1 y 1 a un aliado aleatorio en juego. O sea que a partir de acá ya empieza a buffar no solo los aliados en la mano, sino los que están en el juego. Lo cual, chévere, me sirve. Y sinceramente, pues sí, Bardo tiene unos buenos stats, la verdad. Coste 4, teniendo 5 de vida, teniendo en cuenta que seguramente si se activa una chime antes de bajarlo hasta puede bajar buffado. O sea que realmente ese es el tema. Imagino que tienen que balancear muy bien los stats de estas cartas porque pueden salir buffadas muy rápido. Es más, de allí que tampoco tengan ni siquiera una palabra clave alguna para meter presión. Pero bueno, chime, esto lo vimos el día de ayer. El hechizo de Bardo, que me encanta. Y parece ser que el hechizo no tiene gema, lo cual me indica a mí... O bueno, no lo sé, capaz en mobilitics.com puedo revisarlo rápidamente. Es lo que les comento, si no actualizan esto, no puedo hacer nada. No lo actualizan todavía. Parece que no tuviese gema, pero bueno. Bars, bueno, tiene sentido porque es el hechizo de Bardo. Pasa lo mismo que con Gin, si no me equivoco. Bars, Traveler, Skull. El viaje, el llamado del viaje, no. No, el llamado del viaje. Toma el inglés. Robas un seguidor. Luego activo los efectos de todas las bendiciones que estén en las 3 cartas superiores de tu mazo. ¿Ok? Y creo un bardo en el mazo Esto es un buffo Para todos tus aliados en mazo Prácticamente Para todos tus aliados en humano Siempre y cuando tengamos unas buenas Campanillas ya metidas allí Ok Recuerden también Por si alguno se lo olvida Que al activar los efectos de las bendiciones En este caso No anula las que ya están allí Es decir que por ejemplo Si en ese top de queda tenemos una bendición Y activamos esto Y lanzamos esta carta Se activa el efecto de esa bendición Y luego cuando la robamos Cuando la robemos se va a volver a activar O sea que no pasa nada Tal cual como funciona por ejemplo Corina la coste 6 En los mazos de Timing O sea que Chévere, sí Está rico, la verdad Esta carta la vimos ayer De Beldinger Pero igual la vuelvo a mencionar Para que nos vayamos haciendo una idea Cuando se me invoca Planto un chime En el top deck de tu mazo Esta también la vimos ayer Cuando se me invoca Planto una segunda campanilla En la carta superior del mazo Al apoyar Le otorgo más uno y uno En el aliado que apoyo Este tiene elusivo La idea es que este también baje Obviamente ya bufado Con las campanillas O sea que esto puede O sea puede ser mucha de la presión Con que le coloques un buffo Ya es worth Tal cual Con que tenga una chime Ya es worth Ya es un 1-3 Ya se sale de control Solo por eso Tiene elusivo La puta madre El Mystic Vortex Ya sabemos que automáticamente Tenemos que meter estas cartas Independientemente Si nos parezcan o no buenas Van a tener que estar incluidas En el mazo Maduli De Gatekeeper Coste 6 De Bundle City 4-6 Cuando se me invoca Planto una campanilla En la carta superior del mazo Luego duplico las bendiciones En tu mazo La recalcada concha de tu hermana Ok Esto no duplica la posibilidad De que aparezcan esas chimes Pero si duplica Pues su efecto O sea que si vamos a robar una Pues no va a ser un 1-1 Sino un 2-2 Ok Este está divino Está rico Aun así Ustedes saben que por lo general Ya estas cartas Que son medio tardías Para algunos arquetipos Ni se suelen utilizar Preferiblemente buscamos Otro tipo de finishes O cartas más económicas Para cerrar las partidas Junto y final Este Ahora Bardo se podrá conviar Por ejemplo Con No sé Con 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 Regiones que tengan abrumares Que tengan Pues que si Que tengan abrumares Para intentar bufarlas todas Sería chévere No lo sé Aun así es claro Que Bardo necesita también Un buen ciclado de cartas Para mantenerte robando Y bufando Que también es importante Para tener en cuenta Y por último Cosmic Binding Cosmic Binding Que sería Coste 5 Rápido Infligo 2 de daño Un enemigo Luego Yasuo Luego lo aturdo Luego aturdo a otro E implanto 3 Chimes En 3 campanillas En cartas aleatorias De Tumas O sea Por 5 maná Infliges 2 Y aturdes a un enemigo Este si lo veo muy Muy fuera de lugar Pero A ver Ganas tiempo Que es lo importante Más allá del infligir 2 de daño Lo importante acá creo que es O sea El provecho real Es que vas a poder Aturder unidades pesadas Y te vas a quitar Te va a ayudar A seguir escalando En la partida Y poco más Aquí tenemos prácticamente Que todo el arquetipo De lo que vendría a ser Don Bardo Gente Ahora Algo que si debo mencionar Sinceramente Es que No siento Por ningún lado Donde se supone Que está Lo de campeón De Ornoterra En Bardo Es decir A diferencia de Jin Que da la posibilidad De armar diferentes combos En base a su condición De que puedes combiarlo Con cualquier seguidor Con tal Y tenga una habilidad Eso no sucede Absolutamente con Bardo Es decir ¿Cuál es el origen de Bardo? Que tienes que armarlo Con su arquetipo Entonces ¿Cuál es la flexibilidad De ser un campeón De Runeterra? ¿Dónde está? O sea Tranquilamente Bardo Puede haber sido un campeón De Targon O de Vandal City Con sus respectivas cartas Y nada Había se cambiado ¿Están en lo que me refiero? Entonces En este caso En específico No lo entiendo Imagino yo que bueno La flexibilidad está En que cada uno De ustedes Va a poder armarlo Con Flerior Con las unidades Con Abrumar Pues pueden hacerlo Con las Enoxus Pues pueden hacerlo Pero sinceramente No le veo Lo de campeón De Runeterra En este caso Por ese lado Es que me siento Un poco estafado Con Bardo Me gusta Me gusta como funciona Si Es llamativo Son una especie De trampas Invertidas Por así decirlo Pero por ahora ¿Dónde está Lo del campeón De Runeterra? Pues no lo sé Ya me comentarán Ustedes que tal Quiero saber Como siempre su opinión Dejenlo en los comentarios Chicos No olviden Seguirme hoy Por allá en Twitch Voy a estar Seguramente Transmitiendo en la tarde Porque tengo Un par de cochitas Que hacer Yo les quiero Un fucking mundo Y la mitad Otro Un beso enorme Déjenlo en los comentarios ¡Suscríbete al canal!